Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber, que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Sacúdete el dolor, mira pa'lante, detrás tan solo quedan de la araña Tú eres una diosa, tú eres poderosa y ahora es infinita tu mirada Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire Ya se acabó el no vuelo con tus dos pares de remo, volverás a ser princesa de los mares Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber, que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Tu vida es ahora un lienzo blanco, dibujale el paisaje que tú quieras No vuelvas la mirada, detrás no queda nada, en tu mundo se acabaron las fronteras Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber, que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber, que tú vales más que la alhambra